No sé que tienen las flores llorona, llorona de un campo santo No sé que tienen las flores llorona, llorona de un campo santo Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay de mí llorona, llorona, llorona llévame al río Ay de mí llorona, llorona, llorona llévame al río Tápame con tu rebozo llorona porque muero de frío Tápame con tu rebozo llorona porque muero de frío Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí El último de mi madre llorona y el primero que te di El último de mi madre llorona y el último de mi madre llorona Y el último de mi madre llorona y el primero que te di Ese primer beso Ay mi llorona, ese primer beso Fulso Fule en el Personal